estamos completamente en vivo desde el callejón del beso pero que creen amigos no es de guanajuato sino de la ciudad de méxico este es un mural que muestra pues diferentes personalidades diferentes razas diferentes culturas en donde pues están besando evidentemente verdad quiero platicarles de esta historia amigos porque además la gente me dijo cuando visité el callejón del beso en guanajuato me dijeron de este lugar que yo no sabía que existía y que hay mucha gente de hecho acaba de pasar una fecha importante que es el 14 de febrero y aquí vinieron a sacarse fotos vinieron a sacar vídeos este es el mural pero en realidad a la vuelta de aquí es en donde está el callejón yo los voy a llevar para allá amigos lamentablemente el día de hoy pues yo no tengo cómo recrear esa escena de beso no tengo con quién desafortunadamente vine sola pero vamos a ver si encontramos alguna parejita y si no amigos pues les doy tiempo tienen cinco minutos para llegar y al primero que llegue le voy a dar un beso en el callejón del beso déjenme les doy la dirección es 16 de septiembre estamos en la zona de camarones aquí en azcapotzalco es delegación azcapotzalco entonces al primero que llegue en cinco minutos me comprometo a darles un beso pero un beso bien amigos aquí venimos a disfrutar la vida entonces un beso no se le niega a nadie verdad entonces yo no me puedo quedar sin un beso venir a visitar el callejón y no besar a nadie amigos eso es pecado diría yo no aquí está bien el letrero callejón del beso aquí pusieron unas banquitas porque como la gente costumbra venir ahorita es temprano esto vienen ya más tardecita en la tarde noche imagínense que esto se pone romántico oscurito por eso pusieron varias banquitas aquí yo llegué temprano porque dije bueno vamos a ver si aquí llega esa personita que lo voy a estar esperando ok en mis redes sociales ya les mostraré quién fue el ganador quién fue el afortunado quiero decirles que este callejón fue creado e inspirado por consuelito velázquez que ella es la autora de la canción bésame mucho que seguramente las nuevas generaciones la escuchamos con soy verdad bésame mucho como si fuera la última vez algo así dice no a ustedes les gusta esa canción escríbanme en los comentarios estaré leyendo y bueno yo sigo esperando es cinco minutos aquí espero no quedarme como novia de pueblo vestida y alborotada y en mis redes sociales les mostraré ese beso con el ganador amigos muchísimas gracias mis dulzuras yo soy su amiga dulce gipsy desde la ciudad de méxico les mando muchísimos besos desde el callejón del beso y nos vemos en el próximo en vivo adiós